Un árbol filogenético es aquel que explica el desarrollo de la vida en la Tierra, mostrándole las relaciones evolutivas entre varias especies, como si hubiera una descendencia común. En su base, una única célula a partir de la cual habrían surgido todas las otras formas de vida hoy conocidas. A través de un proceso lento, gradual y sucesivo, con el paso de millones de años que la convertirían en organismos cada vez más complejos. Durante este supuesto proceso evolutivo, capas sedimentarias se depositaron sobre la superficie terrestre, una encima de la otra, de manera ordenada, dejando registrado en las rocas, en diferentes lugares del mundo, la historia de un pasado remoto. Pero, ¿son estos árboles evolutivos realmente compatibles con la ciencia y la historia escrita, en las entrelíneas del registro fósil? ¡Intelar! Así como una única pieza de un rompecabezas no ofrece un cuadro completo, un único fósil no ofrece todas las informaciones. Es por eso que los científicos crearon un método para relacionar las diferentes capas sedimentarias y los fósiles de localidades distantes y determinar su posición dentro de la columna geológica, ofreciéndonos un fundamento necesario para la construcción de los criterios del registro fósil. La columna geológica es una forma esquemática que los geólogos utilizan para representar, a lo largo de una línea de tiempo, todas las rochas que están en la superficie de la tierra. Para cuestiones didáticas, esta línea de tiempo es dividida con base en fenómenos geológicos globales. Son catástrofes que terían acontecido a lo largo del tiempo. Entonces, estas catástrofes son los marcadores de tiempo en que yo divido a la columna geológica. A principio, la columna es dividida en dos grandes segmentos. El más antiguo nos llamamos de precambriano, que son rochas que serían muy deformadas y cuando él fue definido, estas rochas no tenían fósseis. Hoy, sabemos que las rochas del precambriano son fossilíferas. El pacote de encima, lo llamamos de fanerozoico. Faneros quiere decir visível y zoico quiere decir vida. Portanto, fanerozoicos son aquellas rochas donde yo tengo fósseis visíveis. Entonces, yo tenía dos conjuntos, el precambriano en abajo y el fanerozoico en el topo. Estos dos conjuntos son subdivididos en unidades menores, siempre con base en fenómenos geológicos globales que marcaran toda la superficie de la tierra. Entonces, la columna geológica sería toda esta construcción de todas las rochas que componen la superficie de la tierra. Y el registro fóssil sería toda la distribución de los fósseis que son conocidos dentro de la columna geológica. Cuando a gente olha o registro fóssil como un todo, nos percebemos una tendencia que nos llamamos de distribución ordenada. O que quiere decir eso? Los fósseis no encuentran de forma aleatória en la columna geológica. O sea, yo no encuentro cualquier organismo en cualquier lugar. Entonces, hay algunas tendencias para que algunos organismos ocupen determinados lugares. Por ejemplo, en la columna geológica, bien en la base, yo tengo microorganismos. Son principalmente organismos unicelulares, algunos procariontes, otros eucariontes, bactérias, cianobactérias. Un poco más acima, yo tengo una diversidad muy grande de vertebrados marinos. Luego acima de estos animales, yo tengo una variedad de peixes muy diversa. Después de los peixes, yo tengo algunos primeros anfíbios. Subiendo en mi sequencia, yo tengo répteis con algunos tipos de mamíferos. Mais acima, yo tengo las aves. Mais para el topo de la columna geológica, yo tengo una diversificación muy grande de los mamíferos. Y más al topo, nosotros tenemos los primeros representantes nuestros, o sea, los ancestrais del hombre moderno. La distribución ordenada de los fósiles es tan consistente que frecuentemente se utilizan fósiles para identificar a qué sección de la columna geológica pertenece una determinada muestra de roca. Cada especie fósil aparece dentro de un intervalo específico que se denomina extensión estratigráfica. Algunos fósiles presentan una extensión estratigráfica bien definida, como por ejemplo, el superorden dinosaurio, que se extiende del triásico medio al cretáceo superior. Esta distribución de los organismos de registro fósil, esta distribución ordenada, es realizada a través de sucesivos trabajos de campo, procurando determinar cuál es la extensión de cada organismo en la columna geológica. Esta extensión es determinada a partir del primer aparecimiento de determinado organismo en una camada hasta su último aparecimiento en una determinada camada superior. Esta extensión corresponde a lo que llamamos de extensión estratigráfica de aquella especie de organismo. Existen dos fenómenos que se observan en el registro fósil. El primero es la abrupta aparición de innúmeros fósiles sin relación entre sí, o sea, un grupo de organismos emparentados sin ancestrales comunes en capas subyacentes. El ejemplo más evidente se encuentra en la transición del precambriano al cambriano, donde repentinamente surge una profusión de vida tan altamente diferenciada que incluye prácticamente seres vivos de todos los filos o divisiones conocidas. Esto presenta un grave problema para la macroevolución, ya que ningún organismo intermediario fue encontrado entre estos fósiles. When we study the fossil record, we start at the lower part of the Cambrian rocks. You find that all of a sudden, almost all of the modern phyla of animals appear there at the bottom of the Cambrian or maybe just below that a little bit. And so all of the connecting links, the evolution of all those different phyla and body plans, would have to happen before that, long before that, if evolution is true. In fact, biologists would tell us that you need another 500 million years to do that, to evolve all this phyla. But why are there no fósiles for that? Por otro lado, se observa el fenómeno opuesto. Las especies desaparecen coordinadamente. Cuando el intervalo de un grupo de organismos o taxón no se extiende hasta el presente, el grupo se considera extinto. Cuando grupos numerosos y pertenecientes a diferentes categorías de organismos se extienden en el mismo horizonte estratigráfico o simultáneamente se aplica el término extinción en masa. Y es en el fanerozoico donde se reconocen por lo menos cinco extinciones en masa. Entre ellas, la más famosa es la del cretáceo terciario, asociada al posible impacto de un meteorito y a la posterior desaparición de los dinosaurios. Pero, ¿qué fenómeno podría haber provocado la desaparición aleatoria de los dinosaurios, permitiendo la sobrevivencia de otros organismos aparentemente más frágiles? Esto desencadena otra interrogante. ¿Podría la columna geológica ser el resultado de una secuencia de deposiciones acumuladas en un periodo relativamente corto de tiempo, como consecuencia de un gran evento catastrófico, en vez de una sucesión de catástrofes menores a lo largo de millones de años? ¿Podría la distribución ordenada de los fósiles tener otra explicación, además de la convencional? Esta distribución ordenada de los fósiles en la columna geológica puede ser vista de acuerdo con dos modelos. Desde el punto de vista evolucionista, nos da a entender que podría haber una evolución a lo largo del tiempo. O sea, si yo olho a columna desde la perspectiva del tiempo, yo veo formas, tal vez, más primitivas en el inicio, más simples, y formas más complejas en el topo. Desde el punto de vista del criacionismo, esta distribución ordenada de los organismos de registro fóssil tenía más a ver con una gran catástrofe que tenía afectado tanto la tierra como los mares, y tenía soterrado zonas ecológicas distintas, produciendo este empilhamiento que vemos en el registro fóssil hoy. Por tanto, es una visión vista no sobre la perspectiva del tiempo, sino sobre la perspectiva del empilhamiento de las zonas ecológicas. Tomograficamente, yo voy a las regiones más altas, en las altitudes, las grandes cordilleras montanosas, los Andes, los Himalaias, los Alpes, yo voy a tener algunos tipos de animales específicos, las cabras montesas y otros animales que viven en estas regiones. Entonces, existe una cierta orden y disposición, tanto vertical como horizontal. En el sentido geográfico, algunos animales son exclusivos. Si vas a Australia, por ejemplo, se encuentran animales únicos de aquella región. Além del zonamiento ecológico, que podría explicar la sucesión de los organismos, tenemos más dos criterios, un que sería el criterio de flutuabilidad, y otro que sería el criterio de capacidad de fuga. El criterio de flutuabilidad parte del principio que existen organismos que son más densos que otros, por ejemplo. Entonces, aquellos organismos que tienen mayor densidad, o sea, densidad de los ojos, o densidad de menos en general, ellos ficarían más para el fondo. Aqueles organismos que tienen menor densidad del cuerpo, tendrían a ficar en las porciones más superiores de la colonología geológica. Este sería el criterio de flutuabilidad que classificaría los organismos según su densidad. Hasta experimentos científicos ya fueron realizados. Animales recién mortos, los que depositaron más rápidamente, flutuaron menos, fueron anfíbios y répteis. Las aves y mamíferos fueron a más tiempo flutuando. El criterio de capacidad de fuga tiene que ver con la movilidad de algunos organismos. Aqueles terían más facilidad de deslocar, de fugir, a medida que las aguas del dilúvio empezaron a acceder. En el terremoto y maremoto del sudeste asiático en 2004, mientras el mar estaba recuando, porque el tsunami estaba se formando, en adelante habría una destrucción en masa. Y las personas no estaban realmente sabiendo de eso. Solo que los inteligentes percibieron realmente la situación, alguna cosa extraña. Ellos rebentaron las corrientes donde estaban presos y fugieron para las partes más altas. Entonces, la sensibilidad para detectar el peligro parece que esto existe de manera mucho más acurada en algunos animales. Los más inteligentes, ciertamente en una gran catástrofe, van a se movilizar más, van a se movimentar, van a intentar fugir de situaciones realmente de riesgo. Y en un proceso de soterramiento, serían los últimos a serem soterrados. Yo llamaría esto de de movilidad diferenciada. Es un proceso que, en una catástrofe de grandes proporciones, puede generar una cierta orden, un proceso de sedimentación. Es importante decir que no es solo el zonamiento ecológico, ni la flutuabilidad, ni la capacidad de fuga que explican esta distribución ordenada, pero es un conjunto de tres fatores sumados que puede dar esta interpretación creacionista para la sucesión de los fósseis en la coluna geológica. La teoría de la evolución afirma que, si hubo macroevolución, debería haber organismos que, en su proceso de cambios, tengan características de dos grupos diferentes, o sea, organismos intermediarios. Como el nombre lo indica, son fósiles que aparentan demostrar transición entre una especie y otra, o entre géneros, familias, órdenes y clases. Si la macroevolución es un hecho, la presencia de fósiles de transición sería una prueba conclusiva. El estudio del fósil es básicamente interpretativo. Muchas de las especies que existieron en realidad no eran especies diferentes. A interpretación del fósil hace que ella sea descrita como una especie diferente, pero muchas veces corresponde a una especie actual, porque las mudancias morfológicas vistas en los fósiles son muy pequeñas, pero existen ahí. Puede ser dentro de la misma especie, como tenemos hoy en especies actuales que tienen diferencias morfológicas entre ellas, pero es todo en la misma especie. El celacanto, por ejemplo, es un tipo de pecho que fue identificado en fósiles, tido como extinto a millones y millones de años y era visto como siendo un elo entre peixes y anfíbios, entre los peixes y animales terrestres, los terópodes terrestres. ¿Por qué esto? Porque el celacanto tiene una nadadera que se parece con una pata, morfologicamente hablando. Los paleontólogos interpretaron aquello como siendo una vantágen evolutiva que permitía que el celacanto se arrastase por la tierra y después se arrastase para la agua o usase las nadaderas para se arrastar dentro de la propia agua. En 1948 encontró un celacanto no más fósil y de la para acá ya se encontraron varios vivos y existe hasta en aquario hoy en día. Entonces, los biólogos estudaron el celacanto vivo y el celacanto vivo no usa a nadadera para se arrastar coisísima ninguna. Es apenas una nadadera. Entonces, eso alteró completamente la posición que el celacanto ocupaba en la historia de la evolución. Este tipo de interpretación es con base en qué? En las características morfológicas del fósil encontrado. Y cuánto puedo confiar en esta interpretación si existe varios casos como el del propio celacanto que la interpretación estaba totalmente equivocada. El arquitecterismo es un fósil muy curioso porque presenta características en mosaico que se llama. El mosaico quiere decir que es una mezcla en este caso de características de ave y de reptil. Es como el ornitorrinco. El ornitorrinco es un animalito que también es mosaico. Es un mamífero con todas las de la ley pero tiene características de ave. Por ejemplo, tiene pico. Los mamíferos tienen labios, no tienen pico. El pico es típico de las aves. Bueno, pues el ornitorrinco aunque es mamífero tiene pico. El ornitorrinco pone huevos. Los mamíferos no ponen huevos. Eso es propio de las aves o de los reptiles. Entonces, tenemos ahí el ornitorrinco que tiene una mezcla de características muy curiosas. Pues el arquitecterismo era algo así. Pues tiene un mosaico de características de reptil y de ave. Por ejemplo, el pico tenía dientes. Las aves no tienen dientes. Tienen pico pero no tienen dientes. Aunque los dientes son muy finos pero no dejan de ser dientes. Entonces, los evolucionistas ven en eso de los dientes como una especie de restos de cuando eran reptiles y evolucionaron a aves. Pero la presencia o ausencia de dientes no hace que sea un reptil o un ave. Porque, por ejemplo, las tortugas o las alamanquesas que andan por las paredes pues no tienen dientes y son reptiles. O sea, que el tener o no tener dientes no hace que sea más reptil o menos reptil. Otra cosa que llama la atención en la arquitecteris es que en las alas tienen garras. Y eso es más propio de un reptil que no de un ave. Las aves generalmente no lo tienen. Pero hay algún ejemplo de que sí que lo tiene. Yo he visto en Argentina los teros y los teros son aves de patas a cabeza y sin embargo tienen garras en las alas. El oaxín tiene también garras y es ave. De manera que a veces hay animales que tienen un mosaico con características que son muy curiosas porque no son las esperadas para un grupo pero no por eso dejan de ser o pertenecer al grupo correspondiente. En la arquitecteris llama también la atención por ejemplo que tiene una cola articulada cosa que no tienen las aves. Las aves en la cola son unas plumas más largas que otras pero no tienen un rabo como un mamífero. Pero es que hemos visto o como un reptil hemos visto por ejemplo la esperornis que es una ave extinta que sí tenía cola articulada y era un ave. De manera que esas características no necesariamente hacen que el arqueopteris sea un fósil intermedio entre reptiles y aves porque según la teoría de la evolución los reptiles evolucionaron a aves. Entonces el arqueopteris sería una pieza intermedia que estaría a medio camino. Pero nosotros no lo vemos así. Y desde luego la evidencia más interesante es que hemos encontrado debajo del estrato donde aparece el arqueopteris hemos encontrado fósiles de aves. Entonces si ahí hay fósiles de aves por debajo del arqueopteris evidentemente el arqueopteris ya no es una evidencia de evolución. Es importante destacar que los fósiles intermediarios no solo deben tener características morfológicas de dos grupos diferentes también deben estar presentes dentro de la columna geológica en una posición estratigráfica intermediaria entre los dos grupos. Así poquísimos fósiles pueden realmente ser colocados en un linaje directo. Una serie de supuestos intermediarios son considerados apenas por su grado de similitud y no se presta la debida atención a un aspecto importantísimo su posición en el registro fósil. En el Cambriano existen varias especies de invertebrados y en la frontera del Cambriano a Ordovisiano ya surgen fósiles de peces sin haber ningún fósil con características intermediarias. Al percibir la falta de organismos intermediarios convincentes el bioquímico y profesor de la Universidad de Lehigh en Estados Unidos Michael Bege dijo El registro fósil no documenta de manera convincente una sola transición de una especie para otra. Además de eso las especies permanecen básicamente sin cambios en media más de un millón de años antes de desaparecer del registro. Otro aspecto que debe ser considerado es la complejidad. Si organismos complejos evolucionaron de organismos menos complejos que a su vez evolucionaron de otros menos complejos hasta llegar a una única célula es importante diferenciar entre la complejidad anatómica y la complejidad fisiológica ya que organismos considerados como complejos desde un punto de vista anatómico como los trilobites que se encuentran en las capas inferiores del registro fósil pueden presentar una gran complejidad fisiológica. Con muchos estudios de las capas principalmente del cambriano se llegó a observar que en aquella primera capa geológica existe una gran cantidad de animales complejos como trilobitas conchas ostracodermos brachiópodos esponjiarios capas de ser enterados que deberían existir en capas superiores y no en el cambriano. Todos los seres que aparecen cujos fósseis existen son extremamente complexos y el trilobita es un caso típico porque sus ojos los ojos compostos son extremamente complexos la forma de la lente del ojo también es extremamente complexa. Hemos tomado los trilobites como modelo y tratamos reconstruir la biología de los trilobites y que es otro área de mi experiencia tratamos de hacerse con la geología y sintetizar una historia y la historia es que el trilobite el primer organismo que encontramos en el recorso en el fondo había toda la complejidad de cualquier organismo que tenemos hoy tenía células que tenían estructuras en ellos que eran como highways y pequeños pequeños como puede ser que hayan estructuras tan complejas en animales que recién venían evolucionando desde otros más simples un hecho indiscutible es que el registro fósil es un registro incompleto ya que es improbable que todas las especies extintas hayan sido preservadas en 1859 al percibir la falta de organismos intermediarios charles darwin exclamó volvámonos ahora para nuestras colecciones más ricas que visión lamentable nos ofrecen todos admiten lo incompleto de nuestras colecciones paleontológicas hoy el escenario es otro pero el problema continúa siendo el mismo el paleontólogo Thomas Neville George que fue presidente de la Geological Society of London y de la Paleontological Association además de ser reconocido con diversos premios incluyendo un doctorado honorario en Francia declaró no hay más motivo para usar la escasez de fósiles como disculpa en algunos aspectos la colección se tornó inmensamente voluminosa a tal punto que la clasificación no consigue acompañar el ritmo de los nuevos descubrimientos y hasta ahora ningún verdadero ancestro de estos fósiles fue localizado y la explosión cambriana continúa siendo hasta hoy un misterio para la paleontología ya que existe una gran distancia morfológica entre artrópodos moluscos y cordados y para poder establecer estas relaciones sería necesario alterar la propia estratigráfica de la columna geológica cuando se ve el fósiles record no hay intermedio que necesitan para la continua evolución ahora nos encontramos en algunos lugares donde se ve que necesitan intermedio pero cuando se ve las principales Hay diferentes tipos de animales que aparecen suddenly en la Cambria, no tienen intermedias, y todo lo hacen al mismo tiempo. Cuando velo en el fósil record according a la evolución, en los primeros cinco o seis de la evolución, no hay evolución que se habla de. Hay una sola célula que son millones de años, hasta 500,000,000 años, más de ese tiempo, y todavía están en la muy simple, una célula, y luego de repente, la mayoría de los animales aparecen en cinco o diez millones de años, o 30 o 40 millones, no importa, no, no, esto no es como la evolución, esto es como la creación para mí. Y el historico científico, como la geología y la paleontología, la análisis de las fósiles, todos involucran y posibilidades que se han erratil o no. no ser correcto, así que cada vez que haces la investigación histórica y miras en el pasado en este planeta, tus conclusiones dependen de los modelos que estás operando. Y creo que es bueno para la investigación de diferentes modelos para usar, y es bueno para la investigación histórica en particular, para cuestionar sus modelos, cuestionar sus asumpteos, para permitir que tengas perspectivas diferentes de lo que la historia de la vida podría haber sido, y luego tienes la mejor oportunidad de llegar a la verdad. Los criterios presentes en el registro fósil son de algún modo problemáticos cuando los mecanismos propuestos para la extinción no están bien documentados. Además de las discusiones sobre las causas, las extinciones en masas tienden a mostrar selectividad, es decir, solamente ciertos grupos desaparecen, y esto lógicamente no debería tener una explicación simple. Esta cuestión se relaciona con encontrar un mecanismo a través del cual eventos catastróficos que envuelven erosión, sedimentación, transporte de agua, tectónica de placas y actividad volcánica en gran escala, habría resultado en una escala altamente ordenada y globalmente consistente. Pero, ya que, como hemos visto hasta ahora, los fósiles tienen el potencial de abrir las ventanas de la historia de nuestro planeta, todavía tenemos mucho que descubrir al respecto. Y es por eso que en nuestro próximo episodio viajaremos hasta el desierto de Ica, en Perú, un lugar que atesora cientos de ballenas fosilizadas, donde el análisis de estos esqueletos que reposan sobre la arena silenciosa pueden revelarnos evidencias que podrían alterar los modelos convencionales de interpretación hasta ahora conocidos sobre el registro fósil. ¡Gracias!